Este domingo se van a elegir a las personas que compondrán las juntas administrativas de los consejos alaveses los próximos cuatro años. Vamos a elegir a más de mil personas, más de mil cargos para trabajar y representar de forma gratuita y voluntaria a nuestros pueblos. Solo por esta razón merece la pena ir a votar este domingo en tu consejo. Pero hay más razones. Hay que ir a votar para poner en valor a los consejos alaveses. Hay que ir a votar para dar voz y empoderar a los consejos alaveses. Hay que ir a votar para defender la autonomía de los consejos alaveses. Hay que ir a votar para dar continuidad a esta administración tan especial. Porque podemos votar para elegir a las mejores personas de cada pueblo. Además, no te olvides que la USOLAN es el pilar del consejo y que en el consejo puedes participar y decidir durante todo el año. El domingo 21 vota, participa y elige lo mejor para tu pueblo. El domingo 21 vota, participa y elige lo mejor para tu pueblo.